La noche del miércoles, los Yankees parecía que iban a fabricar varias carreras en la primera entrada ante los Angelinos, cuando Anthony Volpi abrió con sencillo, extendiendo su racha a 21 huevos conectando The Heat. Juan Soto y Aaron Judge recibieron bases por bolas y Giancarlo Stanton bateaba con bases llenas y now Stanton hizo swing al primer picheo y sacó un elevadito exactamente a la segunda base. Soto regresó a la almohadilla para evitar el doble play y sin intención alguna interfirió con la jugada, evitando que el campo corto atrape la pelota, haciendo que solamente roce su guante y se vaya para atrás. Inmediatamente el árbitro cantó interferencia y Soto fue puesto out, siendo un doble play salvador para los Angelinos. Mientras Soto justificaba su posición ya que debía regresar a la base, el manager Aaron Boone salió corriendo del dugout para discutir la decisión y terminó siendo expulsado del juego en la misma primera entrada. Los Yankees se fueron delante en la cuarta entrada con home run solitario de Alex Verdugo y en la octava continuaban ganando 2 por 1, gracias a la gran labor del novato dominicano Luis Gil, quien llevaba 7 entradas de 2 Heat, 1 Carrera y 9 Ponches. Los Yankees se fue el partido el proyecto de la bolsa de la bliver, y ahora me traen a la base para que suena a la base de la base. Miren lo hizo el del proyecto que acabó de evitar el botón del fondo. Gracias por ver el video.